Y que tal señores, soy Martín Ricardo 517 y en esta ocasión les traigo el mod de Redstone para Minecraft 0.11.1 Aquí lo podemos ver, este es el que es el complemento, se instala como una APK y aquí ya les aparece Si checan aquí la opción que está activada la opción de complementos Y listo señores, aquí pueden ver que es la versión 1.1a de Bitter Byter Under Half Y aquí me aparece este mensajillo de aquí arriba que no sé la verdad que sea No sé inglés pero según lo que he entendido que revise en la Google Play no sé qué cosa No sé, creo que va a estar el mod en la Play Store este, este de Pocket Power Pero en serio tiene también unos bugs, deben desactivarlos complementos Digo los mods scripts, a ver, desactivarlos para que este mod funcione bien Si no, si, se crasha de todos modos, aunque, a ver, desactivarlos para que este mod funcione bien Ok, ok, este de aquí, aquí estaba construyendo un spawn pero no se puede conocerle Pero bueno, si, aquí tenemos bastantes cosas En este mod ahora, tenemos lo que son los estos, los, eh, ¿cómo se llama? Los pistones pegajosos, los que se queda pegados, ponemos algo aquí Y luego acá enfrente le ponemos esto así En el ponte, ahí está Y luego le ponemos una antorchita de Red Storm por aquí al lado En el ponte, pues lo que no sé de qué tenga mi Minecraft Que no, no le funciona igual que antes Pero bien señores, ahí pueden ver cómo se queda pegado, eh, lo que tenga enfrente Y bien, tenemos también los repetidores, estos de aquí Que es para que les den más tiempo, eh, y tarda, lo que tarda en llegar la, la reacción No sé si ya hayan sacado una nueva, estuve buscándola pero no encontré Y bien, son los tres, eso, tiene bug esta cosa, el repetidor, tiene bug también la, la leve No la pueden usar tampoco mucho porque también de vez en cuando se crashea Ahí está Y, bueno, se veis, estos, eh, se crashea más todavía Si tienen algún mod activado o algún otro complemento Especialmente el Tumen Intel Es un complemento con el cual se crashea mucho Y, bien señores, es prácticamente una de las cosas que han agregado Y, bueno, vamos a echarle por aquí Ya saben, este estará en la descripción Para, oh, no es cierto, aquí nos acaba el video Vamos a desactivar este complementos A ver, no es cierto, aquí no era, no está, ok, sí Aquí el complementos es desactivado Si vamos ahora a los Mods Scripts Donde tenemos otro mod, a ver, a ver, a ver Donde está, aquí está, Redstone Y este si es compatible con todos los mods Ok, vamos a... aquí Este si no hay ningún problema, dice algo de diamante Aquí está, donde se pone el bloque de diamante Se pone en gris, no sé la verdad que función tenga Pero ahí está, lo tocamos Ok, lo tocamos y se pone en gris No sé la verdad a qué se debe a esto O qué función tenga, pero ahí está Y a ver, no sé si aparezcan Yo recuerdo que no aparecían aquí Las cosas que grafiteabas Ok, ok, no aparecen Pero vamos a entrar a este A ver, ahorita revés Y fíjense, ahora sí, ya aquí podemos ver Cómo se quedó el bloque gris Ya no pasa nada, si lo tengo que ir a ver Ah, pues sí, estamos todavía con este Y ahí pueden ver un pequeño crash O que no sé, la verdad no me había pasado Pero bueno, vamos a crear una mesa por aquí Una de acá, un table Ya me puse unas cosillas Y así estoy en creatividad Para, digo, estoy en supervivencia Para poder crear estos Aquí tenemos que son los botoncitos Vamos a ver, ahí está Vamos a crear uno Y vamos a crear una puerta Ok, ya nos vamos a poner aquí Una infraestructura Y vamos a poner aquí la puerta Y el botoncito Ok, ya recordé que estos no se pueden poner Este, ah, en río Tienen que ser a fuerzas aquí En el piso Ahí pueden ver Como funciona Vamos a aplicar otra vez Para que vean como aquí no se puede poner Ok, se puede poner Pero igualmente queda Queda chueco Y no se puede activar bien A ver Ok, no, no lo reconoce nada Pero voy a decir Entonces vamos a checar ¿Qué más tenemos? Tenemos las levers Aquí están Se puede hacer una diferente Con cada madera Vamos a ponerla por ahí Ok, ahí está No estamos en las levers Estas son las press plays Las, esas cosas Ok Aquí es esto Hace el botoncito Son las, ¿cómo se llama? A ver Placas de presión Y también tenemos aquí los Estas cosas Los pistoles Ok, estos quedan Y estos son los bloques normales También igualmente Por cada Diferente madera que tengamos Podemos hacer Uno distinto Ok Pero este No tiene pegajosos Es solamente El normal Ok, creo que no funciona Esta, sí Ok, pero este es diferente Ahí como pueden ver Esta son Pero este no va a regresar Este sí queda ahí Si le ponemos otro Ok, lo va recorriendo Quitate Quitate, ahí está Ok, lo va a regresar Ok, lo va a regresar Ok, lo va a regresar Como dobió mi Minecraft No sé que tenga Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí está A ver Ahí está lo va recorriendo Y a ver Y a ver Ahí que más Que hace Ok, va recorriendo Lo que sigue Pero bueno señores Este Vamos a ver Que más tenemos A ver Ok, aquí no Es en la crafting Te dibujo Ahí estamos A ver A ver No veo nada Aquí están más pistones Pero estos son pistones Con diferente Madera Y Lo único que faltaría En este mod Es tener la lever O si la tenemos A ver No, no la tenemos Tener la lever Y tener Este El pistón pegajoso Pero bueno señores Ahora sí Aquí vamos A dejarle Este Si es un mod Se instala Igual Desde los complementos Lo guardan Ahí en una carpetilla Y le dan Buscar Ok Esto Se pasó Aquí O es que Estos Porroques De red Es como Funciona La red De lejos Es como Si pusiéramos Esta Porque esta Creo que No se puede Poner Así Ok Si se pone Pero Se ve así Así es como Se ve La red Entonces Vamos a Deberlo Por aquí Ok Este Pistón pegajoso Veo que sigue Aquí Vamos a ver Si funciona Ok Vamos Por Vamos Por No Entra Acá Contigo No Si Si bien Sabe Por qué Me pasa Esto Con Con Micra Puedes Decírmelo Para Tratar De Arreglarlo Porque Ya Me Tiene Encuadado Ok Vamos A ponerlo Por aquí Y No Así Si si sirve Entonces Espero que No me Aparecerá Acá Vamos A ponerla Ahí Ok Si si sirve Pero No No lo tengo Yo aquí En Este Pistón De Esta cosa Pero Bueno Señor Este es un buen Mod Quizá Más adelante Lo vamos a usar Para Más Ser Igual Pero Vayan Señor Ahora Si Esto Sería Tanto No se Poner Pero Aquí Está Lo quiero Quebrarlo Por Se De Se De Así Pero Bueno Señor Ahora Si Aquí Les De Ah Zombie 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 No Es una Raya Vamos Vamos De Aquí Que Me Mata Ok Señor Ahora Si Hasta Luego Dejad Su Like Su Comentario Suscribirse Y Compartir Este Video Chau 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 Chau